Esta canción se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros, dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo Amanda. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos, los cinco minutos, te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel, te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron.